Hola que tal, como están? Este es el segundo video es la continuación del video de esfreable les voy a presentar el modelo para que lo recuerden ya este video es el segundo procedimiento que viene siendo en el área de pespunte va a ser todo el procedimiento de principio a fin para que no se lo pierdan y vean como queda al final la bolsa, también quiero hacer un agradecimiento a todos los que me han estado apoyando, suscribiéndose comentarios regalándome un like a todos, a todos en general, bueno quiero hacer un especial saludo y agradecimiento al canal de Mariette SB, es una persona que también se dedica a lo mismo por si gustan también visitarle su canal, hay muchos 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 que están suscribiendo al canal la verdad sería muchos muchos agradecimientos pero bueno aquí voy a nombrar algunos de los cuales fueron primero que se suscribieron y muchísimas gracias el saludo a Diana Gaitán Isaac Domínguez, muchas gracias Alejo Humor, muchas gracias por suscribirte sus comentarios Laura Laura Fornight Karina Caballero Eugenia Monserrat Iris Ruiz Roxana Sánchez Martín Sanz que por él también me pidió algún video por ahí también específico Fernanda Ramírez muchas gracias me pidió también un video específicamente en la bolsita de la parte de atrás de la bolsa próximamente lo sacaré les presento lo que es este mismo modelo en otra combinación en otros acabados en negro en negro en negro negro con otro tipo de aplicación como les he nombrado aquí les nombramos la aplicación que no va acorde al sintético le nombramos aplicación este negro este viene siendo también negro pero con otro tipo de aplicación este es como un tipo metálico aquí le llamamos oro rosado vamos a apreciar y el rojo pero no si les quedan ahí en las bolsas y siguen los procedimientos paso a paso aquí hay otro modelo de bolsa que obviamente este no se trata del tutorial pero bueno se las te las muestro para que ven también otro tipo de bolsa que hacemos si les gusta el modelo déjenme su comentario si les gustaría ver este modelo de bolsa aquí pues voy a sacar todo el modelaje que tengo pero obviamente poco a poco y su cierre a ver en otra aplicación en otra aplicación este color es negro es negro hay muchos materiales muy bonitos infinidad pero que no no se puede ver toda la que les parece entonces déjenme su comentario por favor esta es otra que es otro color que no hemos terminado está en el proceso de adorno de acabado bueno entonces muchas gracias a todos déjenme su comentario por favor déjenme un like un comentario y por favor suscríbanse al canal compartan muchas gracias seguimos con el video quédense hasta el final y si no han visto el anterior video por aquí les voy a dejar el enlace de como se domilla como se embarra como se estrea como se como se empalma muchas gracias continuamos con el video seguimos con el procedimiento de la bolsa pasamos a lo que es el área de pespunte vamos a separar las piezas con las que la conforman la bolsa este viene siendo los copetes de forro ya lo verán en su proceso este viene siendo los portasierres de la bolsa interior este viene siendo los frentes de la bolsa frente y espalda frente y espalda estos son estas son las asas de las asas de mano la conforman dos piezas que ya vieron previamente en el video pasado que es el doblillado de esta bolsa si gustan ahí les vamos a dejar el enlace para que lo visiten y lo vean esta es otra tirita que van a ver en el proceso como como que función tiene esto es lo que es la base de la bolsa la asa de cargo y los laterales esta es la vista de la de la bolsa pero de la parte lateral ya lo verán en el proceso vamos a ocupar lo que es el tope vamos a ocupar dos medias argollas aquí le son del número 13 esta es una hebilla corredera el número 20 dos correderas y vienen siendo dos bandolas y pues obviamente su su etiqueta que una etiqueta de control que obviamente pues en cada región cada mercado les piden su etiqueta de control lo que es la bolsa interior del forro obviamente también lo que es el forro sus forros y cierre de este color ya ustedes eligen el color de acuerdo a la bolsa al sintético que van a que van a utilizar para su elaboración de su bolsa bueno comencemos ya aquí nuevamente nuestro colaborador Sergio va a empezar con con los procedimientos de acuerdo al orden que él que él lleva para para la bolsa va a empezar con la base con la base y los laterales de la base lo empalma a un centímetro y cose a ver espérame se ve aquí para que vean le empalma un centímetro de material y hace su costura un centímetro trata de que las cebas le coincidan esto es de un lado y hace lo mismo con la otra parte porque empieza con esta parte con la base y los laterales porque esta parte toda esta parte se tiene que unir y toda esta área toda esta área se tiene que enviar a doblillado entonces previamente se tiene que unir y lo enviamos al doblillado ahorita si le sigues lo pasamos al doblillado cortan los excesos de material para que hagan para que hagan un doblillado bien y no queden volúmenes de material a la hora de doblillar y no quede muy ancho con cuidado que no se lleven la costura ok que no se lleven Ahí si quedan volúmenes Aquí en esta parte Ahí fue donde le cortó Ustedes lo que pueden hacer es La opción de Darle una asentada O unos pequeños golpes Para que queden más Más asentados los volúmenes de doblillado Bueno Aquí ya vamos a ver la La pieza ya doblillada Y seguimos con el proceso ¿Por qué aquí en esta parte Se le hizo de esta forma este doblillado? Porque hay algunos materiales Este viene siendo como un tipo tela Que al cortarle Como ven aquí se va deshaciendo Entonces nosotros no cortamos las puntas Simplemente las doblillamos Para que precisamente a la hora de cortarla aquí No se empiece a deshacer lo que es la tela Entonces ustedes tengan cuidado En qué material le meten aquí ustedes Que utilizan Para que tengan eso en mente ¿Sale? En cuenta Bueno Pasemos a lo que es las asas Las asas de mano Aquí tiene un rayador Una guía Para nuestra costura Para nuestro inicio de costura Ya van a ver la bolsa terminada Y van a ver la costura De donde inicia Y donde termina Y el porqué de la costura 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 Y ya está. Bueno, aquí lo que hizo fue rayar, hacer una guía y él pasó un poquito la costura un poco más pasada de esta costura de esta, porque después va a agarrar esta costura para hacer otra unión, de otro proceso. Esta costura que ven aquí es de vista, de estética para la bolsa. Como ven, él utiliza su dedo para guiar el ancho de la costura. Hay unos que utilizamos una guía, una guía que se atornilla la máquina para tener el anchor que uno quiere hacer el pespunte. Pero en este caso, pues él tiene la habilidad de hacerla con su mano. Esas son las asas de mano. Previamente, estos frentes, lo que es el frente y la parte trasera, hay un rayador donde van incrustadas o donde se van a fijar las asas de mano. Si ven, ya ustedes tienen que hacer un rayador o unas medidas donde venga aquí su guía y vamos a pasar a proceder a unirlos. Él lo instala así en el rayado y va a tomar lo que es esta costura, va a hacer un pequeño remate y va a dar el giro hasta acá, hasta unirla otra vez. Pero ya con un buen remate, yo les sugiero un buen remate ahí para que la asa no se desprenda. Y pues obviamente, cuidar de que la asa que no se les mueva, que no quede chueca. Ahí como ven, hace el remate. Tengan cuidado de que esta asa no les quede torcida, que les quede la misma vista. Recuerden que hay actualidad, que la asa no les quede, que la asa no les quede, que la asa no les quede, que la asa no les quede. Recuerden que aquí había unas líneas, esta es la línea donde inicia, permítanme. Esta es la inicia, las marcas donde inicia nuestro empalme. Y estas líneas, para el pespuntador, es la guía hasta donde tiene que llegar el remate. Esta unirla. Esta que es la guía. Entonces, el toma como base estas dos líneas, y de ahí empieza a guiarse. Ya empieza a formarse la bolsa, lo que es el frente. Ya empieza a formarse la bolsa, lo que es el frente. Estas piezas llevan de adorno o de vista unos pequeños remaches aquí Entonces las vamos a pasar para que vean el procedimiento Ahorita los seguimos Aquí va a ser lo que es la asa de cargo Ahí va a ser lo que va a instalar, hay dos formas de hacerlo Es instalarlo con costura o con remache En el anterior video lo hicimos con remache Ah no la bolsa la otra no llevaba verdad No Bueno esta bolsa si lleva hasta de cargo Mete lo que es la hebilla corredera Y le da un muestra Mira como es el trabajo previo de meter la hebilla corredera Y ahora sigue con Le instala la bandola, una primer bandola La correa la pasa por la hebilla corredera Y ahí es donde la voy a terminar Y aquí está Y aquí está esto es lo que es la plaza de cargo ya terminada es una pieza que es ajustable de acuerdo a la altura de la mujer la ajusta a ella, esto ya está lo usamos por acá él comienza a sacar lo que es la parte del centro para que quede asimétrico toda lo que es la parte de la bolsa hace unas pequeñas, en el porta, ah no, estos son los copetes de forro o vistas de forro lo nombran así, va a instalar lo que es ahorita el cierre vean como lo instala ahí lo abre porque no puede dar vuelta el cierre, así normalmente al corte del cierre son unos 5 dedos para que la bolsa abra bien ahí tiene que cuidar uno la simetría de de los tamaños de del porta cierre que te quede uno, una pieza con la otra pieza del inicio y el final que no te quede una más baja que otra eso es lo que tiene que cuidar el que la está ejecutando ahí vas a instalar lo que es la corredera y va a instalar el tope es como un sándwich el tope de cierre para que no se salga la corredera y pues a buena parte le sirve como estética a la bolsa aquí en esta parte, esta pieza también se le saca centro y ya quedan centradas esta pieza va a ir aquí así en estas cuñas en estas cuñas pero ya les diré como ahorita más delante va a pasar a hacer la bolsa interior mide su cierre nosotros la hacemos de esta forma hay varias formas de cómo hacer una bolsa interior pero nosotros la la manufacturamos así de esa manera pone su corredera, instala su cierre y pasa a la costura él instala ahí la etiqueta quede instalada bueno En este caso queda instalado el cierre a lo que va a conformar lo que es la parte de la bolsita interna, los forros, va a pasar a lo que es el armado del forro de todo el cuerpo interior, instala el a cierta medida que el ya tiene ubicado, que el ya tiene dominado y comienza a hacer lo que es la unión ya del sintético al forro para conformar la bolsa interior. Hay muchas formas de hacer una bolsa interior, hay varias, ya ustedes se dijen, como la vez anterior, en la bolsa anterior le hicimos un porta cierre, que diga un porta celular, perdón, ya quedo, la puedes abrir, ya queda su bolsa, ok. La futura normalmente la que se incluye es a un centímetro, a un centímetro de grosor, ahí es donde el ya va a instalar lo que es la ceja con la ceja, el centro, que se le mueve el material a un centímetro. Los puntos medios. Vamos a instalar la otra parte. La otra parte del porta cierre, fija su centro de allá, y empieza a hacer el recorrido a la unión. Entonces, vamos aún así los va checando, los va checando que queden bien. Miren, así queda. Entonces, los puntos medios nos ayudan a que la bolsa quede, quede centrada de la parte en el medio, ¿sale? Va a pasar a cerrar lo que es ya el forro. Quedó grande, los extremos. Quedó grande, los extremos. Bueno, de ahí, normalmente siempre quedan estas aberturas aquí. A ver si lo alcanzan a distinguir. A ver, Sergio, a ver. Y todavía aquí, aparte, se le tiene que dar otra unión. De los dos lados, que es lo que va a hacer. Bueno, ahí ya está el forro terminado totalmente de la parte interna. Como ven, ya está armado el forro. Ya está armado con su cierre. Ciérralo. Para que lo vean. Ahí está, ahí está. El corta lo que son los excesos de esta parte, con mucho cuidado. Sin llevarte la costura. Para que no se junten los volúmenes ya en el próximo paso. Ya ahí, ok. Bueno, ahorita pasamos ya, ahora sí, a ponerle los remaches aquí de vista. Les repito, nosotros utilizamos lo que es remache del número 34. No sé en su región, en su país, ciudad, qué tipo de remache quieran ustedes instalarle. Se le perfora previamente, en los cuatro lados, asimétricamente. Ok. 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 es cuestión de que ustedes tengan creatividad, si quieren ponerle un remache, unos estoperoles o lo que ustedes gusten, ya es este del gusto de ustedes, pero bueno, al menos esta es una idea que ustedes pueden tener por parte de nosotros, lo que es este, esta es la remachadora, la remachadora con un pedal a la venta anterior no grave a detalle, pero esta es la remachadora que utilizamos aquí, ella instala, ya previamente ya tiene las i-pizza, es mas ligero, es mas rápido, listo, muchas gracias, ya esta, estas piezas también tienen un rayado que previamente se les hizo, aquí en el centro, aquí va a ir una costura, aquí va a ir un terminado o inicio de una prenda, mas bien de una unión de la bolsa, aquí va a ir otro rayado, otro rayado y otro rayado, esto es para el pespuntador, le va a ayudar a instalar lo que es la base de la bolsa, bueno, aquí también en la base, se sacó un centro, un rayado, como lo hiciste, a ver, nos puedes mostrar como lo hiciste, tomo la mitad de aquí, bueno en este caso de aquí, saco la mitad y ahí hizo el rayado, igualmente volteó y hizo rayado, para que, para que la bolsa nos quede asimétricamente, como ya se los mencioné, centrada, no quede torcida y el va a comenzar ya a unirse, bueno, como va a ser la manera de como va a unir aquí, va a empezar de inicio aquí y el va a empalmar aproximadamente un centímetro o poquito más dependiendo como, como sea la moldura, me voy por acá, ok, iniciamos, ahí ya el empezó vamos a checar lo que es el rayado que les mencioné, ya va a ir midiendo conforme va avanzando el material, si le sira, le afloja o le queda bien todo lo que es la moldura aquí ponta el olhar, no, no etc, lo dice, no, porque la cheesy termina no se le regras más de 15 fecho y separa. cuando ya va checando lo que es la la mitad de la bolsa pero de la base ahí ya en esta parte ya lleva midiendo también lo que es la otra que el otro rayado y va checando su salida de la bolsa que le quede bien o estira o afloca pero que no quede arruga que no quede arrugado el material y un agarre de un centímetro aproximadamente bueno vamos a instalar la próxima parte de la parte ya sea frontal o la trasera igual checa sus distancias su material sus rayados y empieza a hacer lo que es este pues se le estira y afloja de las piezas sin dado caso de que vaya una estirando obviamente los materiales se estiran o se comprimen de acuerdo a que material tu le metas en la hechura de la bolsa que material fabriques que material trabajes y 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 va cuidando también su agarre de un centímetro para que la pieza quede totalmente bien bien y y ya salió esa es la parte un poquito más complicada porque tú ya tienes que estar batallando con la primera la primera unión de la de la bolsa pero bueno afortunadamente con esta máquina nos da ventaja del trabajo miren ahí ya quedó por ejemplo me llego para acá para para con las uniones las uniones y va ahorita va ya pasamos al procedimiento de instalar lo que es el forro y aquí ya viene a pasar lo que es la tirita esta que les había dicho esta tira para qué sirve la dobla le hace un corte y otra van a ver para qué es el aquí también va a sacar lo que es centro de los costados de la bolsa de los costados es muy importante este este proceso a la hora de cerrar la bolsa de instalar lo que es el forro porque no puedes instalar una bolsa con el forro que te quede por aquí sí porque la bolsa quedaría torcida entonces es la mitad del forro con la mitad de la bolsa pero de los laterales mitad de forro con mitad de la bolsa así que así debe de quedar esta orilla y la otra orilla aquí utilizamos lo que es nuestra guía para los altores de la costura ella tiene una medida donde va lo que es la media argolla que ya verán cómo y qué función tiene ahí ya le tiene ahí mira él la hace este esa instalación ustedes lo pueden hacer ya sea así o lo pueden fijar con cemento no sé este como a ustedes se les haga más práctica no sé si se les haga más práctica vuelve a bajar tu guía para hacer una costura pues bien a la medida va a lo que es guiando también su mitad de forro como les dije va cuidando que todo el material le quede miren va checando su material va checando mitad mitad va a ir a a a a a a a a Instala lo que es la otra parte de la media argolla Baja su guía y ya va prácticamente a lo que es De eso vamos a ver si cuida sus dos piezas Que no tiren ni aflojen ni queden Que queden bien asimetricos Bueno Ahí ya es el final de la bolsa Del área de aquí De